¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Creo que muy bien. Vamos a ver esta nueva arma que ha salido. ¿Cómo funciona? La idea es entender cómo funcionan las cosas nuevas para saber cómo defenderse, qué sería bueno utilizar y obviamente, si te conviene a ti, si tienes recursos, subirlas de nivel. Yo ya sé que todo lo nuevo es balanceado. Esta arma dice que es de 500 metros, pero la descripción dice que son peligrosas en extremo a una distancia de 250 metros porque son totalmente precisas. No se dispersan a esa distancia y tienen una habilidad especial. Me parece que los proyectiles que llegan al objetivo lo ralentizan, lo vuelven más lento. Yo la quiero probar para ver cómo va. Voy a utilizar este Nether de esta forma y este otro Nether de la misma forma. La idea es ver cómo funcionan. No se te olvide de darle like si te gusta y suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo. Vamos a ver los gameplays. Bueno, mi gente hermosa, vamos a ver qué me sale por aquí. Estas armas son de 500 metros, pero funcionan de corta distancia. Si no me equivoco, de 250 metros. Aunque veo que no le hago un carajo de daño a este. Voy a echar para atrás porque esto es dominio, gente. No hay necesidad de donar el robot. No hay necesidad de donar el robot. Extrañamente, cada vez que le pego, le pongo sigilo. Bueno, aquí llego un ocho cochin. A joderme la partida de probar cosas. ¿Eso qué es? Bueno, no, eso es un... Ese ocho cochin fue secado perfecto para yo probar. Pero... Ay, aquí hay uno. Ojo que aquí hay uno, creo. Sí que sí, aquí hay uno. Déjame agarrar primero la baliza porque no vamos a perder como tontos. Ese va a venir para acá. A ver si lo puedo paralizar. Quiero paralizarlo. O cuando se le acaba la habilidad, yo meterme aquí, ¿sí? Ok, ahí es donde yo creo que lo puedo matar. Pero encendió un escudo. De la nada, ¿no? Puede ser que me quede a perseguir. Ojo. Como es difícil controlarlo, dejo que pase de largo, ¿sí? Déjame decir, puedo ir otra vez a metérsela. Porque tiene escopetas, ¿sí? Pero estas escopetas pegan sumamente fuerte de cerca, ¿sí? A ver. Es una cuestión de lógica que me hace mucho daño. Pero quiero ver si yo también le puedo hacer bastante daño. Ahí le dispara como que antes de tiempo, ¿no? Porque tengo 6 segundos nada más. Pero le bajé muchísimo la vida, ¿no? Que es lo importante. Cuestión de ir probando. Bueno, salen estos tipos. Quiero probarles con esto realmente, con más nada. Pero veo que no hacen nada de daño. Mira, mira el tipo que dejé vivo allá. El tipo que dejé vivo allá, ¿se acuerdan? El de las prismas. Dije yo, ¿para qué atacarlo, ¿verdad? Atacándome a mí. Loco, atacar los chocochis en equipo. Creo que sí puede ser counter. Pero con el nerfeo, obviamente que luego el nether no va a ser muy bueno. Que digamos, ¿no? Déjame decir, ¿sacan otro chocochis por ahí? No. Ya lo que hay es puro opción, puro linch. Sí, es lo que yo veo por aquí. Déjame decir, ¿puedo metérsela a este? Porque es que es de cerca, gente. Estas dichas funcionan de cerca. Pero fíjate que a los demás robots le haces un daño impresionante, ¿no? Está impresionante. La cantidad de daño que le haces. Pero a los otros robots, porque... Uf, este man se volvió loco y me lanzó un kamehameha de Ryan. Vamos a ver al titán qué tanto le puedo meter yo aquí. De cerca, ¿no? Uf, loco. Uf, loco. Hacen un daño demencial a los titanes, ¿no? Como que hechas para matar a los titanes, ¿o qué? Bueno, me imagino que la idea de Pixonic es que el ochocochis vaya con estas armas y mata al titán, ¿no? Pero... Ok, acá hay un bicho de esto eléctrico. Pero déjame ver si puedo matar a esta bestia. Que está por aquí arriba, ¿sí? ¿Dónde está el titán este? Uf, ¿se fue? No, no. ¿Dónde está, loco? No lo veo. No, ya, ya me mató. Ok, ya lo vi. Estás aquí, escondido, ¿no? Déjame ver. Uf. Estuvo buena, ojo. Estuvo buena. Ahora voy a sacar a los ochocochis. A ver qué puedo hacer, ¿no? Ya esto es por simplemente aniquilar a los titanes estos. No me interesa más nada realmente, sino aniquilar. Ok. Ok. Uf. Mira ese... Se reveló ese... Ese amigazo, ¿no? Este de Sonic así me puede matar. Ojo que este de Sonic así me puede matar si es que me da... Bueno, aquí me puso arriba del de la Sonic así me mató. Muy bien jugado. Mi equipo no puede ir por balizas, por lo que veo. Déjame ir por una baliza yo. Ah, es loco. Porque están campeando. Sí, tengo un titán atrás campeando aliado. Y... Y... Uf. Aquí viene el titán. Este de Sonic. Este dicho viene por mí. Seguro que está molesto. Uy, loco. ¿Qué fue eso? Alguien... Alguien le jura vida. Ah, es el titán ya de fondo, ¿no? Yo... Haciendo... Haciendo hincapié, pero es el titán de fondo. Déjame lanzarle una bombita ahí a ese titán. Y matarlo ahorita si puedo, ¿no? Si puedo. Si es que puedo. Y déjame agarrar esta otra baliza porque... Bueno, no, ya esta baliza no la puedo agarrar. Simplemente, ¿sí? El titán sabe que yo vengo por él. Voy a accionar la habilidad porque él me va a poner a volar. Pero aquí, en habilidad, es donde yo absorbo más daño. ¿Sí? Es donde yo absorbo más daño. Mucho más daño. Solamente para que sepan ustedes, ¿sí? Aquí me tengo que esconder porque me va a matar. Estuvo buena. El titán se defendió bien. Este es otro titán, ¿sí? No. Este es otro titán. El titán se defendió muy bien. Déjame ver si puedo pasar para acá de fondo. Y tratar de eliminar a este. Para no tener que nos robe la baliza, ¿no? Cuestión de las balizas porque está difícil. Este titán está haciendo muchísimo daño. Ojo. Déjame ir yo ahora, sí. Ok. Estos titán están haciendo muchísimo daño. Y yo creo que entre el opción y yo podemos matarlo. Bueno. Yo les había dicho que este titán es una cagada de titán. Por algo, ¿sí? Porque cuando salga algo fuerte, chetado, como este robot, el titán newton simplemente queda en el olvido, ¿sí? Simplemente es eso. O sea, es un titán inútil a futuro. Bueno, vamos a dejarlo que viva este porque para qué lo voy a matar, ¿verdad? Ok. Déjame decir, ¿puedo matar? Uff. Vi las armas nuevas bastante fuertes, pero no lo suficiente como para matar al ocho cochi, ¿sí? Es una paradoja. Creo que las sónicas sí quizás puedan ser mucho más fuertes en cuestión de tratar de cazar al ocho cochi con el nether seed. Cuestión de cazar al ocho cochi. Pero bueno, para que ustedes vean cómo funcionan las escopetas. Yo las tengo en el MK3. Y son las nuevas escopetas que hacen daño a 250 metros. Me salió pura gente pesada, gente. Pura gente pesada. Vamos a decir, sale un ocho cochi. De todas formas, voy a tratar de ir por balizas yo para no perder abruptamente, ¿sí? Este que tiene aquí tiene pinta de ocho cochi. Para ser sincero, ¿no? No, no es un ocho cochi. Pues lo que veo es un... Es un... ¿Cómo es? Un marzo. Pero mira, falló demasiado porque las escopetas son precisas. Y mira, mira, ahí fallé. Ahí le di, ahí fallé. Ahí le di, ahí fallé. Vamos a ver, ¿qué es esto? Esto es un... Un Fendry. Uf, loco. El Fendry sí recibe muchísimo daño, gente. Estoy midiendo qué tan fuertes son estas bichas, ¿no? Ojo, este video no es para que ustedes... ¡Ay, las necesito! No. Yo no necesito nada de los nuevos. Uf, loco. ¿Quién me va a matar a este? Uf, ¿viste cómo tengo ojos por todos lados? Loco, aprende a campear. Me adivino otra vez. Estoy hablando de la Reaper allá al final. Que este, de la Reaper que está allá atrás. Que me tenía medido, pero... Pude salvarme, ¿no? No sé qué carajo le pasó al robot a este. Ok. Uf, ¿esto qué es? Uf, muy bien, Scorpion. Así es que es... Brilla, bro, brilla. Brilla como un buen... Un buen Scorpion. Ole, papá. Vamos a metértela ahí a ver si podemos hacer algo. Fíjame, venía aquí a ver si puedo matarte. ¡Tómalo! O sea, hay algunos robots que literal, de un solo golpe, si le das bien, lo mandas a volar, ¿no? Veo por aquí que me parece que literal es así, ¿no? Si le das... Ok. ¿Dónde está el de la... Se escapó, ¿no? O lo maté. Ese fue que maté al de la Reaper, ¿no? Bueno. Vamos a darle a este que tiene un robot nuevo. Aunque sea, ¿no? No siento que estén tan, tan poderosas las ligeras. Ojo que son las ligeras, ¿sí? Si pegan fuerte de cerca, pues como todas las escopetas, los arpones... Toda vaina pega... De cerca pega muchísimo, ¿no? Bueno, esto ya me lo mataron. Pero siento que no le pega muy fuerte a los tanques. O sea, los tanques serían como la opción... Interesante, ¿no? Ahí está el Mender. Tratando de dar soporte. Espero que no me queda matada a mí. Vamos hasta que este amigo caiga. Ok. Aquí me le meto y debería... Ah, ya que me hizo volar. Gracias por quitarme el objetivo, amigas. Ok. Pues creo que estaban fuertes. Sí, sí creo que estaban fuertes, pero... Pensé que estaban mucho más chetadas. Como el 8-cuchis salió súper chetadísimo, pensé que estas escopetas también iban a estar súper chetadas. Pero la siento como que... Hacen daño, pero... Vamos a ver. Siento que fallo demasiado la... Los tiros, o sea... Vamos a ver al titán. A ver si el titán... No, fíjate que este titán... Claro, como se está protegiendo... Joder, ese man como me bajó la vida, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Escopetas nuevas también? Ah, no, tiene las maiz y estas que siempre pegan fuerte, loco. Ahí voló, ahí voló. Ya sabía que volaba. Oh, joder. Bueno, para sacar a las bestias... A pasear, ¿no? Esta que tiene... Sonicas también. Porque si tiene sonicas, me mata rápido el titán. Sí, no, no tienen sonicas porque tienen las escopetas nuevas, viejas, alabajaras y todo eso. Déjame decir, puedo limpiarlo aquí en la zona. Y, déjame decir, yo puedo ir para... Bueno. Tendría que ir para allá, pero ya mató a mi amigo, ¿sí? Sí, yo puedo recuperar más balizas porque está jodido, ¿sí? ¿Eba a venir para acá? ¿Sí o no, gente? Me imagino que sí. Y con sonicas, me puede hacer bastante daño. Ya lo sé yo. Es algo... Que sé, pues. O sea, es algo que ya he vivido, pero no importa. Déjame que él pierda el tiempo conmigo. Para yo poder ver si puedo fastidiar de la vida solamente. Quizás con las escopetas nuevas ya le fuese traspasado el escudo, ¿sí? Quizás. Ahora, ¿dónde va a ir? No sé, pero aquí al lado mío no va a ser, ¿verdad? Me lo imaginé, ¿no? Ok, bro. Pensé que te ibas a quedar a jugar. ¿Aquí qué salió? ¿Ustedes han visto el meme ese de... ¡Qué bendición! Ahí salió un titán de ese estilo, ¿no? Un robot. Para uno decir, ¡ay, qué bendición! Ok, esta sería la peor opción. Yo me volvería otra vez fanático de las sónicas para este titán, ¿no? Porque si no, este nuevo ocho coche se la va a clavar fuertísimo. O sea, hay que ir pensando cómo cambiar las equipaciones para que esto funcione en verdad. Porque la vaina está jodida con el ocho coche, ¿sí? O sea, el ocho coche hizo... Un cambio brutal, brutal, brutal de la meta. O sea, una vaina sin sentido. Mata a todos. Ok, aquí salió alguien por la espalda, me imagino. ¿Sí, bro? Por la espalda, por la espalda, por la espalda que te veo, ¿no? Cuando todo el mundo tenga este robot, va a ser una locura realmente. A nivel de... ¿Sabe que saco el titán? No, tengo que ir por balizas, loco. Porque es que... Estamos perdiendo por balizas, literal, ¿no? Uf, aquí me van a quitar una baliza. Estamos perdiendo, es por balizas. O sea, en cualquier momento perdemos todas las balizas. ¿Esto tiene qué? Ok. Este man va a caer aquí ahorita, me imagino. Loco, no muere. Está bien, bro. Te voy a comprar esa que el Seraph aguantó tanto. Te la voy a comprar. Creo que las escopetas de cerca fallan mucho, al menos en el Nether. ¿Sí? Fallas mucho. Esto hace un buen daño a ciertos robots de mayor tamaño, ¿sí? Que son más anchos. Pero creo que es cuestión de... Joder, tiene uno, dos, tres opciones. Voy a ver si me pongo una opción yo también. Fíjate que este amigo tenía un Mender y se hizo 6 millones. ¿Es de qué? ¿De PC? No, de Android. Jugó bien. Y... Eh... El segundo que tenía. Tenía un Hangar Camper. Bueno, quién sabe qué tenía porque tiene muchas cosas. ¿Cómo ves las escopetas? Yo las veo como que sí hacen daño, pero fallas demasiado también. Me recuerda a un arma que pasaba eso y yo no las usaba precisamente por el lag que me da a mí, porque mi internet no es del primer mundo, ¿sí? Creo que esta arma funciona bien. De cerca pega fuerte, pero tiendes a fallar mucho el disparo si sufres de lag, etcétera. Ya sabemos que el juego está todo lagreado siempre. Entonces, me pareció que en ese aspecto, al menos con el Nether, vi que muchas veces no le daba el objetivo estando aquí al frente. Entonces, creo que es que la munición es muy compacta y hace que pueda fallar, ¿sí? Para hacer una escopeta. Pero en sí, se siente bastante bien. Voy a seguir probando las otras en otros videos. Déjame en los comentarios si quieres ver las medianas en algún robot en específico. Se les queda un montón, gente. Bye, bye.